Más información www.sara.com A mejorar la digestión, a ayudarles a mejorar la digestión y a eliminar como esas bacterias malucas que llegan después de la alimentación o porque ellos en la calle comen muchas cosas que no nos damos cuenta, entonces esto nos sirve más que todo para mejorar la digestión, ayudar a absorber mejor los nutrientes de la comida, ayudar cuando tienen cosas como diarreas, vómitos. ¿Sabes qué me pasó? Yo hace poco, como les contaba ahorita, adopté unos gaticos y la mamá gatico, por el tema de amamantar, le estaban cayendo mal los cuidos, los concentrados. Nos recomendaron los probióticos precisamente para ayudarle a que recupere entonces de nuevo su flora intestinal y esté más tranquila. Exacto, esto les ayuda a recuperar toda esa flora intestinal cuando por ejemplo toman también muchos medicamentos que caen muy fuerte al estómago, los probióticos son súper buenos para eso. Los probióticos funcionan como complemento alimenticio, entonces les ayuda mucho para tener una vida saludable, sobre todo a los viejitos, que a veces se les dificulta tanto la digestión o procesar algunos alimentos. Así es, y estoy viendo que es distinto para perros y para gatos, ¿cierto? Aquí lo que cambia es el sabor, realmente se utiliza el mismo probiótico para ambas especies, lo que cambia es el sabor. Yo voy a mirar acá, voy a estar abriendo y me vas contando, este es carne y zanahoria. Listo, entonces para perros tenemos dos sabores, carne y zanahoria y avena y frutas, ¿cierto? Este es el de carne y zanahoria, es 100% natural, es un mix que se les echa en el alimento de dos a tres veces por semana o si queremos hacerlo para alguna afección como diarrea o vómito, o cualquier afección gastrointestinal o esto, ya sí se lo damos más seguido y cuando veamos la recuperación ya se lo empezamos a dar de dos a tres veces por semana. Sara, este es banano, fresa y avena, otro sabor, pero los mismos beneficios. Sí, los mismos beneficios, banano, fresa y avena, igualmente se les echa en el alimento, este es más polvosito y les gusta mucho. Estos son sabores que además la gente lo utiliza también para los perros que son resabiados para comer, les echan esto y les ayuda como a aumentar, digamos, las ganas como de comer. Por ejemplo, este que trae banano, veo que trae fruta natural, como está deshidratada. Natural y deshidratada, exacto, los productos son 100% naturales, entonces también les gusta mucho. Y este que va a ser el de mi casa, que es el de los gatos, este por ejemplo es de carne y avena. Tenemos acá uno que ya se antojó, vea. Hola, ¿tú quieres? Bueno, el de gatos, sí, ese es de carne y avena, también 100% natural, se les echa en el alimento. Como vemos, tiene los trocitos de carne deshidratada, se ven las avenas, la avena en hojuelas y lo que vemos que es como esos pelletsitos chiquiticos como cremita. Sí. Esos son los probióticos. Estos probióticos, ok. Exacto. Sara, ¿dónde podemos conocer más? ¿Cuáles son esas redes sociales donde las personas se antojen y quieran tener una mejor dieta para sus mascotas? Bueno, entonces nos pueden encontrar en nuestra página web www.hopmascotas.com, estamos en Instagram como arroba.hop.mascotas y nos pueden escribir también si quieren al WhatsApp 305-323-8210. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.